...y eso es exactamente lo que trata el Salmo 91 en la primera parte, habla de refugio y el lugar secreto es literal, pero también es condicional porque para morar uno debe habitar, no dice el que visita el abrigo del Altísimo noten que no dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!